Bogotá Cuidadora. Formamos promotores del cuidado encargados de impulsar las buenas prácticas dentro de sus barrios y comunidades para contribuir en la prevención del contagio por COVID-19. Pero es muy importante que entendamos que el cuidado en este caso de nuestra salud no está ni siquiera fundamentalmente a cargo de los médicos, ni de las enfermeras, ni del personal de salud. Está literalmente en nuestras manos, en las manos de cada ciudadano. Esperamos sensibilizar a más de 11.000 personas para que promuevan entornos de autocuidado y así evitar el colapso de las UCI. Bogotá Cuidadora se articulará así. Sensibilización territorial, sensibilización virtual, curso y certificación online. Y hay ciudadanos como los que nos acompañan hoy aquí, que no solamente están haciendo su labor de autocuidado, de cuidarse a sí mismos, de lavarse las manos, de usar sus tapabocas, de mantener el distanciamiento social, sino que además muy generosamente han decidido donar parte de su tiempo para ser permanentes gestores del cuidado, promotores del cuidado. Hasta la fecha se han realizado alianzas de formación a promotores del cuidado con entidades como RAPI, Farmatodo, IPAC, Bavaria, Taxis Libres, Secretaría de Movilidad, Líderes Sociales, Religiosos, Venderos, Penalco y Azocoldro. Hoy ya contamos con 68 promotores del cuidado capacitados y certificados. Hemos hecho 2.190 sensibilizaciones territoriales y 1.347 virtuales. Somos el corazón de Bogotá. Seguir latiendo es responsabilidad de todos. Alcaldía Mayor de Bogotá.